Cámara Venezolana de Televisión por suscripción considera inviable posibilidad de encadenarse. Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional interpela a Vicepresidente de Exploración de PDVSA por irregularidades administrativas. CNE asegura que con incorporación del Registro Civil al Poder Electoral se garantiza el derecho al sufragio. Foro Interuniversitario en Defensa de la Autonomía se realiza en la UCB. ¿Realizan paro cívico en calabozo en protesta por la inseguridad? En materia internacional, Aerolínea Brasileña confirma la muerte de todos los ocupantes del avión que se estrelló en Sao Paulo. Bloquean moción sobre Irak en largo debate. Pyongyang desmantelará sus instalaciones nucleares en tan solo seis meses. Y en la sección deportiva Voces de Ultracancha conozca los detalles de la actuación de los venezolanos en la jornada de hoy en los Juegos Panamericanos. Son las siete y cuatro minutos.